El Presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó al Almirante en Jefe, Carmen Meléndez, en su cargo de Ministra para la Defensa. Euclides Sotillo nos amplía la información. He decidido ratificar en su cargo, como Ministra del Poder Popular para la Defensa, al Almirante en Jefe, Carmen Teresa Meléndez Riva, para que siga con su don de Jefa Justa, dando el ejemplo y empujando nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo declaró la noche de este lunes el Presidente Maduro durante el acto de graduación de 644 nuevos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pase de retiro de la promoción de 1984, quienes ahora formarán parte de la Reserva Activa de la Nación. Allí el primer mandatario nacional también ratificó al Jefe del COFA. Igualmente le he pedido al General en Jefe, Vladimir Padrino López, que continúe al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Jefe de Estado además se signó como nuevo comandante de la Armada el Almirante Jaime Avendaño. El mayor general Eutimio Criollo sigue siendo comandante de la aviación. El mayor general Ovidio Colmenares es el nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y el general Manuel Izquierdo Torres es el nuevo comandante general del Ejército. Mientras que el nuevo comandante de la milicia es el general Omar Rubio Silva. Por su parte el mayor general Miguel Rodríguez Torres, encargado de dar las palabras en representación de la promoción de 1984, alertó que seguirán atentos ante cualquier intento de desestabilización. No puedo desaprovechar este momento para decirles a quienes aún hoy acarician las ideas del golpe lo siguiente. Hoy nosotros, la promoción del 84, pasamos a retiro, a la reserva, señores de la derecha. Hoy arriamos nuestra bandera activa. Pero crean que si el clarín de la patria llegara a sonar, de inmediato pondríamos nuestra experiencia, nuestro valor al servicio de las armas de la República para defender el más extraordinario legado de nuestro comandante Chávez. Durante el acto el presidente Maduro también felicitó a los seis oficiales venezolanos graduados en la República de Belarus como ingenieros en la especialidad de mando en unidades de tanques. Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión.